Hola amigos, vamos a abrir un paquete que me ha llegado Aquí lo tenemos, es una máquina de soldar portátil Por puntos, máquina de soldar por puntos Y vamos a ver lo que nos trae Vemos aquí el manual, en inglés, la primera página Y la segunda Pueden pausar el video si lo quieren ver con mayor detalle Y esta es la primera página Vamos a proceder a ver lo que nos trae Viene con algunas tiras de níquel Vamos a ver el espesor Era de 0,10 ponía De espesor y de 5 centímetros de largo Vamos a ver Bueno, vemos que tiene más, mejor 0,14 0,15 No es de 0,10 sino de 0,15 Para mi mejor Ahí el largo A ver si Si es de 5 como ponía Bueno, 10 centímetros 10 centímetros como ven No es de 5, es mejor Bueno, 5 creo que es el ancho, perdonen A ver Bueno 8 de ancho 10 de largo Y de espesor 0,15 Bueno, me han dado unas características superiores A los que ponía En el anuncio Por mi mejor Ya que obviamente Mientras más grueso La tira de níquel Cuesta más dinero Ahora vamos a tratar de sacar esto Sin armar Muchos destrozos Ya se ha doblado un poco esto Es muy susceptible Por lo que veo Vamos a poner aquí A un costado Vamos a ver el cable Vemos aquí De cobre Obviamente Y las puntas Y vamos a ver Las características Técnicas Del cable Como pueden ver 8 AWG Pone 200 grados centígrados Igual Esto se repite A lo largo del cable Vemos aquí El conector macho No sé de cuánto es Vamos a medirlo Con el pie de rey Bueno 6 milímetros Es lo que mide El conector Y esto vamos a ver Por curiosidad 6,7 milímetros El ancho De la punta Lo que no entiendo Por qué El termo retráctil No viene hasta aquí No sé si será seguro Soldar así Pero bueno Saber Que hay que realizarlo Con guante Porque tampoco No lo veo muy Seguro Que esto esté Ah bueno No está No está El descubierto No lo había visto bien Pero tiene Si pueden ver Una Pequeña Vamos a llamarlo Aislante Aislante eléctrico Circular Pensé que era Descubierto Pero no A ver si se enfoca Y pueden ver ahí El aislante Bueno Podría haber sido Más grueso Pero Tiene el aislante Bueno Vemos aquí Las dos puntas Vamos a ponerlo aquí Mismo Y ahora vamos a Ver El cable para cargar Que nos trae Tipo C Está bien Que son cables Que usan actualmente Los móviles O celulares Y A ver Si retiramos esto Vemos que aquí No hay nada más Vamos a proceder A retirarlo A ver si así Sale más fácil No hay nada más Y aquí vemos La máquina en sí Es de un material De aluminio Anodizado De color negro Como pueden verlo Se ve Muy vistoso Y presentable A la vista Y vemos aquí La máquina De soldar Por puntos Portátil Con Pantalla digital Esta es la Entrada para cargar Con el cable Que nos viene Tipo C Esta es la salida También funciona Como un power band Para cargar Cualquier equipo Que tengamos Celular, móvil O cualquier otro dispositivo Y pone aquí Máximo 5 voltios 2.1 amperio A 2.4 Salida máxima Bueno La entrada Para las conexiones Del cable Para soldar Encendido Apagado Y seleccionar También Y esto Será para aumentar La potencia Ahora lo vemos Con mayor detalle Aquí hubiese sido Bueno que ponga Pues salida O input O input De entrada Pero bueno No lo tiene Y vemos la marca Y vamos a Encenderlo Y explicar Su funcionamiento Vemos aquí Todo lo que me ha llegado Esto Aunque a mí Me haya llegado De estas características Puede variar Ya que el fabricante Se lo Pone como un valor agregado Pero no pone O no Puede venir al azar Puede ser 0.10 A mí me ha venido 0.15 Como pueden ver Para mí mejor Pero eso puede variar Vamos a ver Su funcionamiento Vamos a retirar Y vamos a explicar Y a poner a prueba Y a poner a prueba Esta máquina De soldar Antes de comenzar Con la prueba Hace un momento Lo que había medido Es el diámetro Del conector Móvil Pero en verdad Lo que hay que medir Es el conector fijo Entonces es lo que Vamos a realizar Por si lo quieren Saler por curiosidad Y 5.6 milímetros Ya que he estado viendo Y esta parte Como pueden ver Obviamente para que Haga mayor presión Es abierto Y como pueden ver En la parte superior Hace como una especie Ya se ensancha Mejor dicho Entonces no es Fiable obviamente Medirlo aquí Ya que Como pueden ver Conforme vamos subiendo Va aumentando el diámetro Y si bajamos Disminuye Es lo que les quería mencionar Aparte también Como pueden ver Uno puede decir Oye Pero porque viene La pantalla En la parte superior Esto hace que Parece como si estuviese al revés Pero tiene su lógica Ya que esta máquina En verdad Se utiliza así Entonces Si yo quiero Manipularlo Regularlo Lo tengo En esta dirección Ya que Vamos a conectarlo La máquina en verdad va así Lo que pasa es que Le falta un soporte Pero tendría que ir así Así Entonces el cable Como pueden ver Va como colgando Esto para que la manipulación Sea más fácil Esta es la forma correcta Entonces debería ir así Esto lo podemos mover un poco Para que esté A la dirección que nosotros queramos Así Entonces tendría que ir así La máquina Inclinado Y ahí Entonces aquí Nosotros veríamos La pantalla Si queremos Manipular Los botones Pues lo tendríamos Más fácil Esta es la forma correcta Ya que obviamente Si estuviese así Estaría más que Molestando Y hasta parece que El cable sobra Cosa que obviamente No sobra Sino que la posición Correcta es así Luego también la conexión Bueno la he encendido Sin querer Pero ahora lo vemos La conexión es muy fuerte Y hace una buena conexión Ya les digo Que cuesta meterlo Y sacarlo Hay que girarlo Y como pueden ver La batería está Al nivel bajo Ya nos está advirtiendo 3.7 Vamos a proceder A cargarlo Y para esto Tengo aquí Un amperímetro Como pueden ver La tensión eléctrica Es de 5.2 No se ve muy bien Y vamos a ver Cuanto consume Antes de esto Lo que les quiero mencionar Es que Aunque parece que esto Parpadea Si ustedes lo ven No parpadea Esto lo detecta La cámara Pero ustedes No lo van a ver Lo van a ver fijo No lo van a ver Así que parpadea Más o menos ahora Pero si lo alejo Ya parece que parpadea Y no es así Bueno Vamos a conectarle Yo tengo este cable Que es de máximo De 2 amperios No quiero utilizar El que trae de serie Porque no quiero tener Un montón de cables En la mesa Y aquí vemos Ahora que está cargando Ha dejado de pitar Nos avisa Mediante un pitido La sobredescarga Y vamos a ver Cuanto está consumiendo A ver Voy a parar la luz A ver si se puede ver ahí Pueden ver 4,96 voltios Y 1 amperio Así que con un cargador De 1 amperio Como este 5 voltios 1 amperio Les bastaría No hace falta Que sea de más Como pueden ver El consumo El cargador ahora mismo Que tengo Es de 2 amperios máximo Consume uno Pues ya sabemos Que con un cargador De 1 amperio máximo Nos valdría Bueno Vamos a Continuar Con las pruebas Mejor dicho Para explicar su funcionamiento Y es lo que Vamos a realizar ahora Vamos a esperar Que la batería Se termine de cargar Al 100% Ya que realizar Una prueba de soldadura Con el nivel De batería baja No sería nada justo Para esta máquina De soldar Ni para ningún otro equipo Se tienen que realizar Las pruebas Con la batería Al máximo Aquí tenemos El soldador portátil Por puntos Cargado al máximo Vemos los 3 LEDs Encendidos Y aquí vemos La tensión eléctrica 4,19 voltios También vamos a ver Aquí la tensión eléctrica Que consume El propio soldador Y vemos que está a cero Ha llegado a su carga final Y prácticamente El consumo Se ve que es mínimo Debe ser de ya Miliamperios Porque este tiene Décima centésima Y le falta un dígito más Para el consumo De miliamperios Y este amperímetro No lo detecta Como lo pueden ver Obviamente Algo está consumiendo Porque el equipo Está encendido Ahora realizado esto Vamos a realizar Las pruebas Y vamos a explicar Cómo funciona Este soldador Una vez que tenemos Cargado al 100% El soldador Procedemos A encender Manteniendo presionado Este botón blanco Que pone on off Se oye dos pitidos Y aquí lo tenemos Nos marca la tensión eléctrica 4,19 18 va variando Hasta 20 ha llegado Y para apagarlo Obviamente Igual Mantenemos presionado Y ahí se ha apagado Vamos a encenderlo Ahí lo tenemos Y vamos a navegar Por las diferentes configuraciones Que tenemos Aquí tenemos Los niveles de intensidad Tiene total 30 niveles Y 25 niveles De temporizado O el tiempo de retardo En la cual empieza A soldar Desde que Con las dos puntas Haces contacto Con el metal Mejor dicho Desde que Lo tocas El metal Con las dos puntas El tiempo de espera Para que Haga la soldadura Es este Tiene total 25 niveles Y vamos a ver Cómo navegar Bueno Aquí lo pone Pone seleccionar Vemos Que podemos Seleccionar Los diferentes niveles Vamos a acercar La cámara Para no tenerlo En el aire Y también Para que no Parpadee Una vez seleccionado Por ejemplo Aquí Los niveles de intensidad Vamos a subirlo Dice que tiene 30 Y para esto Mantenemos No Presionamos O tocamos Una vez Muy rápidamente Porque es muy sensible Para subir al siguiente Que sería el 2 2 3 4 Y si mantenemos presionado Va muy rápido Como pueden ver Hubiese sido Ideal Que Hubiese sido Un poco más lento Ya que a veces Si uno Se pasa al pulsarlo A veces da dos saltos Tiene que Ser muy rápido El pulso Hasta a veces Queriendo darle despacio O perdón Muy rápido Da saltos Como pueden ver Se ha ido a 5 ahora Pero es Porque es muy rápido El paso de Un milisegundo Al siguiente Vamos a ver Bueno Voy a dejarlo Esto En Si 30 es el máximo Lo voy a dejar en 20 Ahí Vamos al siguiente Y ya retardo Tiene 25 niveles Pues yo lo voy a dejar En 2 segundos Por ejemplo Me he pasado Vamos a hacerlo otra vez Otra vez me he pasado De que esto va Rapidísimo No hay 2 Hecho esto Vamos a ponerlo a prueba Es súper fácil Como pueden ver Ya está Es todo lo que tienen que saber No hay nada más Súper sencillo Y ahora vamos a proceder A conectar Los cables Entra Muy preciso Y todo bien justo No Se mueve Ni baile el cable Nada absolutamente Y es como tiene que ser Obviamente Y hecho esto Vamos a proceder A soldar Para esto Yo tengo Este Soporte O recipiente No sé cómo decirle De baterías Como pueden ver Yo les aconsejo Que tengan uno Así les facilita La soldadura Si quieren comprarlo Les dejo En la parte inferior Del vídeo El link de compra Hecho esto Vamos a realizar La prueba Para esto Nos ha llegado Con Estos Planchas de níquel Que era 0.15 Con 8 Yo tengo otros Que es este De igual De 0.15 Pero de 5 milímetros 5 milímetros Que sería Este de aquí Esto lo he comprado Aparte No ha venido En el kit 5 Más o menos Ahí Aproximadamente Porque me parece Más factible Obviamente Soldar Con el de 5 Estas baterías Vamos a ver El de 8 La verdad Que me parece Muy grueso Y desperdiciar Material Obviamente Porque También esto Es más caro Pero bueno Eso depende De ustedes Vamos a realizar La prueba Con este Que es del mismo Grosor Los dos son 0.15 De espesor Bueno Para no Largar el vídeo Vamos a intentar Soldar esto Recuerden Que el temporizado Lo tengo A 2 segundos Vamos a realizar La prueba Recuerden Realizarlo Con guantes Aunque Tiene Como pueden ver Un aislante Dieléctrico Transparente Perdóneme Pero es difícil Grabar y soldar A la vez Súper incómodo Pero vamos A intentarlo Y ahí lo tenemos Bueno Ha salido Un montón De humo Vamos a dejar Las puntas Separadas Esto también Es porque No le echa Mucha presión Hay que hacerlo Bastante Presión Pero Vamos a ver Cómo ha quedado No Ha soldado Nada O es que le ha hecho Un agujero A ver Vamos a verlo Bueno Tiene mucha potencia Se nota aquí Que si La ha soldado Pero ha sido Tan fuerte Que la ha agujereado Vamos a bajar De nivel Le he puesto En 20 milisegundos Pues vamos A bajarle A 10 Por ejemplo Seleccionamos Y vamos Y vamos a Ponerlo 10 Y vamos a intentarlo Otra vez Vamos Por la Otra parte Vamos a darle La vuelta Y por aquí Lo tengo así Ya que lo que quiero Que vean Es el valor De la pantalla Bueno Si pueden ver algo Porque La verdad Que parpadea Esto hay que hacerlo así Y darle mucha presión Y vamos otra vez Ahí En ese momento Que hace la soldadura Miren Que he estado Con los guantes Y se siente Que se calienta Y hecho Solo una soldadura Así que Obligatoriamente Lo tienen que realizar Las soldaduras Con guantes Y responsablemente No se les ocurra A realizarlo sin ello Vamos a ver ahora Vamos a alejar Esto un poco Aquí vemos La soldadura Y nada Señores Bueno En este caso No he hecho El agujero Pero tampoco He soldado bien Voy a bajar A 5 Vale 5 A ver Que tal Ahora Bueno Vamos a ponerlo Ahí mismo Igual Polines Todo Una odisea Soldar Y grabar Pero bueno Espero que este video Les ayude Al momento De escoger Un soldador Y vamos Otra vez Al lío Ahí se ha oído Un clic Vemos la soldadura A 5 milisegundos Y nada Pues No se Si lo estoy haciendo mal Pero bueno De esto se trata Los videos Pues si lo he tenido Un 20 Pues no se Lo voy a subir A 25 Con 20 Me parece Que había hecho Un agujero Pues no lo sé Vamos a dejarle Ahora En 25 Esto ya tiene Un montón De Puntos Vamos aquí En otra parte Vamos ahí Bueno Aquí no ha soldado Bien Parece que no Echa mucha presión Vamos a repetirlo Vamos a repetir La soldadura En otro punto Aquí mismo Ahora vamos a ver Que tal Pues Aquí yo no veo Ni agujero Ni nada Ah si Si se ve un agujero Como pueden ver Ha hecho un agujero Yo creo que esta tira Es mala No se que material Será Pero Vemos que en 25 Ya le ha hecho Un agujero En 20 Le había hecho También Pero suelda Más mal No tiene que ser Níquel puro Tendrá otro material Aparte Así que mejor Estas cosas Comprarlo En una tienda Oficial Esto se me está Haciendo largo Lo siento Pero Por lo menos Que le sirva Se ve el agujero Aquí Como pueden ver Ya realizado Vamos a bajarle A 15 Recuerden Que el espesor De la tira Es 0.15 Aquí El negro Vamos a dejarle En 15 15 milisegundos Va muy rápido Se cuesta Dejarlo En el valor Que uno quiere Y pues nada Vamos a Intentar aquí Hostia Se me ha ido Y va a salir Mal la soldadura Ahí mismo Ahí Aquí es en 15 Vemos la soldadura Bueno Ahí así Ahí la ha cogido Pero igual sale Voy a cambiar Con el que ha venido De serie Con este Y Aquí ya no se puede Hacer Bueno Tendría que limarlo Todo una historia Lo que voy a realizar Es La soldadura En este Pack de batería Que se estropeó De un powerbank Así que voy a realizar Aquí mismo Antes de cambiar De tira Voy a realizar Otra vez La prueba Aquí mismo A ver que tal sale A ver si Si es la superficie De la batería Ya que Brilla un poco No sé si es por eso Y vamos Al lío Recuerden que Está en dos segundos Mejor dicho Cuando haga El toque Con la otra punta Debería pasar Dos segundos Ahí Se ve Ha pasado dos segundos Yo lo dejaría En 2.5 Y ahora Ha soldado bien Pero se ha salido En conclusión Yo veo que Ha estado soldando mal Uno Debe ser la tira Supongo yo Pero aparte Este Tiene como una película Como un barniz Y por eso Creo que Que le cuesta Vamos a subir A venta otra vez Y para esto Vamos a Presionar este Recuerden que Bueno Me pasaba Vamos a dejarlo Va súper rápido 20 Bueno Ya hemos probado En varios 15 20 Otra vez Ahora en 20 Pero con otro tipo De metal Con este mismo Estoy haciendo Muy buena presión Por si acaso Ahí Este es en 20 Aquí ya no sale chispas Este es increíble Voy a cambiar De tira Voy a soldar Con el que me ha venido Igual de 0.15 De espesor Pero de 0.8 Y ahí A ver que tal Otra vez Aquí ya no sale Ni humo Ni nada Buah Tampoco Buah Este es un fiasco Este video Se va a hacer Super largo Lo siento Pues No tiene agujero Ni nada Tampoco La soldadura Lo voy a probar Aquí En el propio metal De la pila Aquí lo vemos Y nada señores No suelda nada 25 Ya le había hecho Un agujero En el anterior Vamos a ponerle aquí También 25 Bueno 23 Lo voy a dejar Y nada Vamos a probar Aquí arriba A ver Bueno Buah Ya ni ha cogido Qué mal está saliendo La verdad No sé Si colgar este video No Vamos a dejarlo 25 En 25 Nada señores No suelda nada Lo voy a cambiar El tiempo de espera Cuando toque el metal Con las puntas A 2.5 Simplemente Por comodidad Seleccionamos 2.5 Me he pasado 2.5 Sin querer Lo he dejado ahí Y ahora vamos al tiempo Voy a dejarlo En el máximo Que es el 30 Este es el máximo 30 niveles De intensidad A ver Cómo se comporta Aquí Si no Si no suelda aquí Pues este soldador La verdad Que Podría decir Que ha sido un fiasco Comprarlo Ya que lo he comprado Para reparar Algunas baterías Que tenía Pero visto Lo visto No sé si me servirá A ver Bueno No había sentido La soldadura Pues nada Señores Que mal No suelda Está al nivel máximo Va No va Aquí tengo Otro No sé Vamos a probarlo La última vez Y si no Ya dejo el vídeo Y Vemos que este soldador No cumpliría su función Recuerden A la potencia máxima Está 30 Y el tiempo También está en el máximo El tiempo de espera Y vamos a ello Lo estoy haciendo Con el mismo metal Que me ha venido Y ahí lo tenemos A ver Soldadura Nada señores Pues nada Vamos a dejar el vídeo aquí Vemos que Este soldador No cumple su función Está en la potencia máxima El tiempo máximo Me habrá tocado Uno malo No sé Desconozco Ya hablaré con el fabricante Recuerden que este soldador Tiene un amperímetro Aunque no se vea bien Fíjense en el valor Que pone debajo del testing Y vemos El valor El 452 amperios En vez de saber Si es cierto o no Tampoco se puede confiar Tanto en estos equipos chinos Como pueden ver No suelda bien Esto es una tira O un metal De 0.15 Y ya le cuesta soldar Pues imagínense Si fuese de 0.2 Que es lo que pone Que es lo que pone La propaganda Que puede soldar Hasta 0.2 Cosa que es mentira Ya que esto le cuesta Que es de 0.15 De espesor Hubiese sido ideal Probarlo con Un metal De 0.10 Pero no tengo Lamentablemente Pero tampoco Hace falta Probarlo Ya que La publicidad Es engañosa Debería poner 0.10 máximo Y como pueden ver Estamos al nivel máximo De 30 milisegundos Así que No ha superado La prueba Lo último Voy a probar El Powerband A ver si también Nos da Los 2 amperios Como pone aquí Máximo 2.4 A ver si es cierto Y vamos a verlo Aquí tengo Una carga electrónica Vemos la tensión eléctrica Del soldador 4.16 Está bien Y bueno Esto se recuerden Que esta es la intensidad De la última soldadura No es nada más Vemos aquí La tensión eléctrica En verdad Que nos proporciona Nos pone 5 voltios Y en verdad Nos proporciona 5 Aquí también vemos Que se pone A lucir un LED naranja Que nos indica Que hay una tensión Eléctrica de salida O que está en uso Vamos a subir El potenciómetro Lentamente A ver si nos proporciona Esos 2 amperios Que nos dice Por lo menos A ver si eso es verdad Vemos aquí Ya En 1 amperio Vemos como se ha reducido La tensión A 4.9 Vamos a llegar Hasta 2 Bueno Hasta 2.4 ponía Y ya en 2 Miren la tensión eléctrica 4.7 Bueno 2.3 4.7 Vamos a subirlo Del ajuste grueso Un poco Ahí 2.2 Bueno 2.4 ahí Nos proporciona Pero como pueden ver La tensión ha bajado 3 centésimas Bueno se podría decir Que cumple Pero no muy bien Lo suyo sería Que mantenga La tensión a 5 voltios O como mínimo 4.85 Lo suyo Deberían decir Que es 1 amperio Aquí sería lo correcto Eso de los 2 amperios Es mentira Es 1 Y vemos también Que la tensión eléctrica Ha bajado Un poco Esto es mentira Salida a 5 voltios 1 amperio A 5 voltios Ya que a partir De 1 amperio Hacia arriba La tensión eléctrica Baja Como pueden haber visto También es otra Publicidad engañosa Es triste la verdad Pero bueno Espero que este video Les sirva Para que No cometan Este error De comprar Este soldador Vamos a dejarle a 0 Antes de ello De realizar cualquier prueba Recuerden que el cable USB Con la cual van a realizar la prueba Tiene que ser de 2 amperios Los cables antiguos Es de máximo de 1 amperio Y lo que van a hacer Es estropear Como yo Que ya he estropeado Un cable Tiene que ser de 2 Bueno amigos Si este tutorial Te ha parecido útil No olvides De darle un like Manito arriba Suscribirte Y compartirlo En tus redes sociales Un saludo Y conmigo será Hasta la próxima Tiene que ser de 2 amperios Tiene que ser de 3 amperios Y conmigo será